hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy andrés y el día de hoy voy a abrir para ti otros sobres de la serie 19 de playmobil voy a abrir de niña porque no encontré los de niño pasé por ahí al walmart y nada más había como unos ocho sobres y me puse para ya palpar y va a ser más rápido que los palpe y bueno para ti supone que debe estar la princesa y de hecho cheque el código y al menos esta parte corresponde con uno que vi en internet que compartieron el 20u422 se corresponde entre los primeros números estos son diferentes pero pues a lo mejor si funcionan de alguna forma los códigos yo digo que si deben de servirnos un poquito y bueno aquí debe de estar la chica del zoológico esta que trae el panda pero quiere ser la embarazada y está la pirata pues voy a abrir vamos a empezar por esta princesa a ver si funcionó bien el palpe porque cheque también con los códigos que había visto y no corresponde el único que corresponde un poquito más es el de esta de esta princesa hasta que la hermana tenía muchas ganas de esta figura pues aquí está ya tenemos ya vamos a ver esta princesa con su faldón se ve que está muy bonita trae su falda corta es diferente a las otras princesas vamos a ver los brazos porque luego traen dos iguales tienen una ligera por aquí curvatura el izquierdo y el derecho son diferentes o sea que ya tenemos vamos a ver si lleva por aquí algo más vamos a ponerle su collar su pelo está muy bonito un pelo azul también le va a encantar esto a mi hermana esta princesa muy bonita muy elegante vamos a ponerle su corona una corona dorada y pues el faldón este faldón amplio está muy bonito el monito vamos a ponerle su cepillo y trae esta esta conchita aquí se ve como que la toma en su mano pues aquí está aquí está aquí está amigos esta princesa muy bonita voy a poner por aquí de momento vamos a ver cual otro brinda vamos a seguir con esta a ver si si nos sale la el zoológico la chica del panda por ahí sentí el con la pandita y también el el bambú vamos a ver vamos a ver aquí está esta chica del zoológico está muy bonito aquí su el torso verde así como una tipo curadera como unos bolsillitos y tiene aquí el dibujo del zoológico espero algún día poder montar el zoológico tengo ya varias piezas nada más me falta espacio para montarlo todo ya voy a tener por aquí otra cuidadora trae aquí como su capucha ahí está una lena muy bonita sus botas para pues andar por allí haciendo limpieza en los recintos de los animalitos el reloj también es importante para controlar para ir la hora lo que tiene que pasar es darles de comer tiene aquí su vara de de bambú este es de otro color me parece es un poco diferente el tono y bueno tiene aquí su su panda bebé ya tengo para ir una familia de pandas pues va a ir creciendo esa familia vamos a poner esta chica por aquí y si este bambú está está diferente el color está muy bien vamos a ver por aquí tengo que establecerla embarazada ya había muy poquitos sobres no había mucho para escoger pero ya ya tengo las figuras que más me interesaban acá nos faltaría la violinista todavía faltaría la chica del violín a ver si después la consigo y pues a ver cuando llegan los sobres de niño que no se han visto todavía pues aquí tenemos esta mujer pirata ahí está con estas mangas y bueno su pantalón como con rayas sus botas parece como que estas rusa ya se han sacado mucho muy parecidas creo que es diferente la manga con su cabello una cabellera larga suelta con pecas por el sol y trae aquí como esta fundita para su pistola algo que vi por ahí en un video fue que la pistola pues es color café diferente la voy a acercar aquí a ver si alcanza a distinguir el tono pues es diferente a los que han estado sacando que habían sacado hasta el momento que eran como un gris muy oscuro casi negro pues ahora lo tenemos en café ya es diferente y bueno esta espada muy clásica de los piratas pues aquí tenemos esta chica pirata lo ponemos por aquí vamos a ver en este otro entonces aquí se debe estar la embarazada me parece que la primera embarazada fue de una sobresorpresa de la serie creo que tres dos o tres vamos a ver por aquí está me parece que la blusa es igual a la de la otra serie a lo mejor cambia un poco el color creo que las mangas son diferentes pero pues es algo algo que el móvil ha estado sacando figuras un poco diferentes aquí tenemos entonces a la embarazada vamos a ponerle su cabello hay algunas que son un poco difícil de ponerles el cabello o alguna pieza esta se me está queriendo resistir se ve un poco extraña así como con el cabello muy arriba voy a ver si le saco la cabeza y se lo puedo poner primero pues no puedo con este cabello vamos a ver si ya queda voy a intentarlo después bueno ahorita por lo pronto me parece que está está bien un poquito duro un ratito lo vuelvo a intentar vamos a ver que más trae su como teléfono un reproductor de música y un libro estos me gustan mucho vienen muy bien para el colegio y bueno pues ya tenemos otro librito vamos a checar entonces lo de los códigos bien amigos pues les voy a compartir rápidamente los códigos esperando que pues les sirvan unos dicen que cambia por caja que cambia por lote pues a lo mejor hay algo que pueda hacernos de utilidad este es el de la embarazada entonces pues tomen por allí nota y pues prueben a ver si funciona este es el de la pirata ya ya se ya se borra ya se borra un poquito al final es 277 247 20 277 el de la pirata pues a ver si les funciona este es el de la princesa y bueno les comento que compartieron uno en un grupo de coleccionistas y lo que cambiaba bueno cambiaban también esta numeración pero este de 252 era diferente pero coincide el 20 o 422 yo creo que si puede servir para guiarnos y pues si hay muchos sobres a lo mejor ir viendo los códigos a ver a ver si podemos usarlos y bueno este es el de la cuidadora del zoológico va allí anótenle y pues espero que les sirvan amigos que prueben los códigos y no pues palpar no hay de otra palpar y sentir por allí las piezas pues bueno amigos denle manita arriba al video suscríbanse al canal si no lo han hecho nos vemos próximamente a ver que que otras cosas por ahí consigo para mostrarles hasta la próxima